El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se unió a la campaña global Hashtag MeToo de mujeres que denuncian acoso o agresiones sexuales por sus jefes o compañeros de trabajo. En una reunión con jefes asesores de la oficina presidencial Chang Wao Dai, Moon prometió el apoyo de su gobierno para aquellas personas que sufren acoso sexual en el trabajo, advirtiendo que utilizará todos los medios para castigar a los delincuentes. Cualquier acto de un hombre más fuerte, pisoteando a una mujer más débil, utilizando su fuerza o poder, debe ser bien castigado sin importar el tipo de violencia, el estatus del perpetrador o la naturaleza de sus relaciones con las víctimas, manifestó el mandatario. Moon Jae-in expresó el respeto hacia aquellas mujeres que se arman con suficiente valor para dar a conocer la mala experiencia que vivieron, apuntando que apoya y se toma muy en serio el movimiento Hashtag MeToo. El mandatario ordenó al gobierno prevenir rápida y activamente cualquier tipo de violencia sexual en todos los sectores del país, incluyendo firmas privadas. Notimex.